¡Suscríbete al canal! Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda dedicados a temporada de los perdidos y a todo el nuevo contenido, incluyendo pruebas de Osiris, cámara de cristal, en dificultad maestro y todo lo que necesitéis. Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore, además de patrocinador de canales de hace más de un año. Si os interesa os dejaré links abajo en la descripción. Comencemos con ello. Vamos a hablar del nuevo sistema de creación de armas, el nuevo arquetipo de armas, la aguja que incluirá exóticos de clase, también nuevas incursiones y mazmorras cada tres meses, grandes cambios y mejoras al pvp, incluyendo actualizaciones constantes sobre nuevos mapas, modos, actualizaciones del pvp y demás, que creo que es súper importante. Hablaremos también del mundo trono de Sabathion, de sus distintas áreas, sobre el depósito, sobre lo que ocurrirá cuando termine la saga de la luz y la oscuridad y mucho, porque mucho más. Así que sí, sin más relación, pasemos a esas entrevistas. Vamos a comenzar con la entrevista de Polygon a Bungie. Bungie nos dijo en ella que Destiny 2 verá una nueva incursión o mazmorra cada tres meses, comenzando pronto. Ese tema ya lo comentamos cuando mostraron el contenido del año 5, ¿vale? Vemos las múltiples mazmorras, sabemos que habrá otra incursión y demás, y tiene sentido que sea cada tres meses. Además de que es perfecto, genial, ¿vale? Porque mucha gente que espera desafíos de ese tipo no sabe para cuándo esperarlos. En algunas ocasiones hemos tenido una incursión o mazmorra de una temporada a otra y en otras ocasiones hemos esperado un año entero. Así que creo que esto es perfecto. También dijo, y esto si os lo comenté hace poco, vale, pero atentos, dijo que regresaría renovada una de las grandes incursiones de Destiny 1. Destacó lo de que sería una de las dos grandes incursiones en PC Gamer y también que había una que iba a ser descartada de lo que viene a ser ese tipo de incursiones que probablemente era el fin de Krota, que quizás regrese como mazmorra o asalto, no sé si harán algo con ello. Vale, así que eso nos deja con furia de las máquinas su caída del rey. En el vídeo donde os mencioné eso, ayer de hecho creo que fue, os mostré un asset SIVA, que se vio en la pantalla de una desarrolladora junto con otros ítems de este año como el martillo de demostración. Y Bungie confirmó también 100% que regresarán con la SIVA, aunque de cara a continuar su historia, vale, no solamente traer de vuelta furia de las máquinas, o sea, dijeron que iban a hacer algo más con la SIVA. El caso es que sigue siendo posible que también sea la caída del rey, la gran incursión que regrese, no sabemos exactamente cuál es. Y un detalle interesante, un dato interesante que pasé por alto, es que durante esta entrevista aparentemente Truman llevaba una camiseta de la expansión del rey de los poseídos. O sea, lógicamente no confirma nada, pero es un detalle interesante. También dijeron que tendríamos una única mazmorra o incursión cada temporada, vale, o sea, bueno, sí, pues cada tres meses. También prometieron rotación para las viejas incursiones, vale, las, no solo las de Destiny 1, sino que las que han retirado como las de Leviathan, vale, para que los nuevos jugadores puedan jugar también las antiguas raids y para que tengan como ese valor, ¿no? Para que no estén todas disponibles y no sepas ni cuál jugar de ellas o solamente haya una con buenas ventajas o recompensas, sino que vayan teniendo un tipo de rotación que les den también valor a echar unas incursiones con tus colegas de vez en cuando. También respecto a las subclases de la luz y cómo cambiarán cuando lleguen las versiones 3.0, ya nos revelaron mucho, lo compartimos aquí en el canal, pero allá va nueva info realmente importante y es que, para empezar, lo que vienen a ser subvers deberían estar todas ahí, ¿vale? Para que no echemos nada de eso en falta. Eso no significa que todo siga como estaba antes, mencionarán que en particular hay ciertas habilidades de melee, en particular las menos usadas, que han retirado, ¿vale? No han dicho exactamente cuáles, pero es posible que alguien eche en falta alguna habilidad de melee, pero por lo general nadie debería echar en falta nada, ¿vale? Debería seguir todo lo que más nos gustaba, además también de añadir nuevas habilidades y demás. También nos confirmó que no tendremos que desbloquear estas nuevas habilidades a través de aventuras, ¿vale? Igual que hemos desbloqueado las de Stasis. También nos confirmó que habrían fragmentos y aspectos, así que supongo que los desbloquearemos todos una vez estén disponibles, por lo que nos han dicho. Luego, y ya terminando con la de Polygon, finalmente otro dato interesante de esa entrevista que dijo, es que el inicio de año 5 con la reina bruja se sentirá mucho más distinto al resto de inicios de años en Destiny, en términos de innovación. Y sí, o sea, tenemos una subclase 3.0 en lugar de una nueva subclase de la oscuridad, que por cierto están desarrollando para finales de año 5 o ya año 6, cuando tengan un poco más claro lo que quieren hacer con las 3.0 y demás. El caso es que nos enfrentaremos también a guardianes de la colmena, podremos construir nuestras propias armas, cambiarán muchos sistemas, así como el sandbox, y bueno, no me voy a alargar, pero sí, o sea, va a ser uno de los inicios de año más completos e impactantes que hemos tenido en Destiny. Luego, en otra entrevista nos explicó, y nos habló más al detalle sobre el nuevo sistema basado en combate, donde obtendremos armas con ventajas bloqueadas, ¿vale? Las nuevas guja, que se llaman, ¿vale? Y en la reliquia, que se llama el nuevo lugar donde podremos craftear estas armas y construirlas, mejorarlas y demás, es donde podremos aplicarle las distintas ventajas y pues eso, hacer evolucionar las armas. También nos dijeron que requerirán distintas cosas el mejorarlas, objetivos como por ejemplo derrotar X números de enemigos y gastar materiales, que podremos utilizar para desbloquear todo su potencial. Dicen que es un sistema mucho más completo que nada que hayan hecho antes en Destiny. Dicen que quieren que sentamos como si estuviésemos formando algún tipo de relación con el arma, mientras desbloqueamos sus ventajas y hacemos el arma que queremos en particular. También dijo que no estaría ligado al sistema actual de materiales y que tendría su propio sistema. Probablemente un sistema de reputación o materiales, desafíos específicos que debamos obtener o completar, ¿vale? Similar al sacar X número de bajas que hemos mencionado antes. Ahora, este sistema literalmente y según las palabras de Bungie, nos permitirá forjar nuestros propios God Rolls en armas, en lugar de esperar a conseguirlos. También podremos progresar con las armas y desbloquear exactamente las ventajas que queremos para hacernos con el God Roll de nuestros sueños. Ahora, el nuevo arquetipo de armas que hemos visto, las lanzas, las Guha que se llaman, sirven para atacar cuerpo a cuerpo en primera persona, pero también son capaces de disparar y también de utilizar un escudo con el que cubrirnos. Estas también podrán ser crafteadas, ¿vale? Y modificadas entre otra serie de armas, ¿vale? O sea, estas son un nuevo tipo de arquetipo de arma, que es muy interesante, ahora pasamos al detalle sobre otras novedades que no sabíamos. Pero también habrán otras serie de armas que podremos forjar, ¿vale? Que podremos construir. Y esas son, de entre otras, las del mundo trono de Sabazún, también todas las de la temporada que lancen con la Reina Bruja y las de la incursión, entre otras, ¿vale? Que vendrán en el futuro, dijeron que añadirían nuevas y viejas armas a este sistema de crafteo con el tiempo, lo que multiplicará nuestra capacidad de personalización como nunca y también nos permitirá obtener esos God Rolls sin tener que farmear 20.000 armas del mismo tipo, lo que también llena el depósito, ¿vale? Al que más tarde pasaremos, pero regresando a este nuevo arquetipo de arma, en particular la aguja, dijeron que esta tendría su propia versión exótica para las distintas clases, cazador, titán y hechicero, similar a las espadas de clase, por deciros una idea, es decir, que solamente podrás equipar X exótico de esos con, por ejemplo, cazador titán o hechicero. Dicen que seguramente, bueno, intuimos que seguramente debamos desbloquearlos mediante el nuevo sistema de crafteo o a través de una aventura, ¿vale? Según ellos no se obtendrán a través del mundo estas armas, aunque puede que los exóticos en particular tengan una aventura detrás, ¿vale? O pues eso, algún otro tipo de requisito. El caso es que estos nuevos exóticos de clase nos permitirán realizar ataques únicos con cada una de las distintas clases, lo cual veo perfecto y muy interesante porque no explicaron exactamente el qué, pero se ve muy interesante. Por ejemplo, la espada del cazador le permite ir más rápido, golpear más rápido, la del hechicero cubrirse y generar energía, bueno, hacer otra serie de vainas, no la suelo usar esa, y la del titán es más pesada, pesa más, no, pero impacta más potentemente. O sea, eso es un muy pequeño ejemplo. Estas armas, como os digo, son capaces de disparar, realizar combos de combate melee en primera persona, también generar escudos y muchas otras habilidades, incluyendo elementales, que se podrán aplicar a través de este nuevo sistema de crafteo en la reliquia. Ahora, otro dato importante es que este arma utilizará munición energética, la verde, lo que añadirá más flexibilidad al combate y a la capacidad de usar este nuevo tipo de armas. Dijeron que incluso sin munición, a diferencia de las espadas, este nuevo tipo de arma también nos permitirá apuñalar enemigos, como os digo, aunque no tengamos munición o aunque tengamos que recargar, porque como os digo, también se podrá disparar, pero si tienes que recargar, pues podrás golpear a un enemigo que te haya sorprendido o que no te permita recargar en ese momento. También, juntando eso que sabemos con la posibilidad de añadirle los perks que queramos y personalizarla, realmente suena como algo genial e innovador. Luego, Blackpool nos dio un ejemplo muy interesante que habla sobre más que este tipo de arma. Nos dijo, imagina que de repente matas a un guardián colmena, pero justo un aullador de la colmena empieza a dispararte y dices, no hay tiempo de ocuparse del aullador. Así que sacas el escudo de este nuevo arma, la aguja, y lo usas para cubrirte hasta aplastar el espectro del guardián colmena y luego ocuparte del aullador. Así que más importante que lo que nos menciona sobre la aguja es el hecho de la importancia de terminar con un guardián colmena, ¿vale? O sea, mira que un aullador es peligroso y solemos ocuparnos de ellos pronto, pero definitivamente un guardián colmena será una prioridad teniendo en cuenta que sus espectros los pueden revivir. Seguimos sin saber cómo funcionará exactamente, cuánto tardarán en revivirlos, puede que en distintas dificultades funcione distinto, pero definitivamente marcará un gran cambio. Luego, también relacionaron el alcance de este nuevo tipo de armas con los fusiles de fusión, hablando de la aguja, ¿vale? De este nuevo tipo de lanza, como queráis llamarlo, ¿vale? Así que más que un arma de corto alcance en cuanto a la forma en la que dispara, pues parece que alcanzará ese tipo de distancias similar a las de fusiles de fusión, ¿vale? Hemos visto que disparaba como una escopeta, incluso con sonido de escopeta, pero quizás tiene u otro tipo de disparos, ¿vale? Otra forma de disparar o pues eso, hay distintos tipos de alcances que se pueden aplicar y demás, pero debería llegar al menos a la distancia a la que llega un fusil de fusión, por lo que nos han dicho. Luego, este arma va a ser realmente importante a la hora de enfrentarnos al contenido más difícil que Destiny nos ofrezca a partir de la Reina Bruja, ¿vale? Eso nos dijo. Y bueno, es que es 100%, ¿vale? Porque esto nos va a permitir hacer mucho, pero que mucho, ¿vale? Y es muy posible que en ciertas ocasiones sea más que necesario, al menos de cara al endgame. Luego, de cara al PvP, cambiando de tema e importante, dijeron que no quieren que tengamos acceso directo al escudo de la aguja, ¿vale? De este nuevo arma, justo cuando tengamos la munición especial. Así que lo tienen en cuenta, nos han dicho, y pese a que no quieren revelar cómo, se supone que tienen algún tipo de solución para ello. Y bueno, creo que eso va a ser más de cara a la economía general de la munición especial, pero ya veremos. O sea, eso me hace recordar en Destiny 1 que solo ciertos tipos de armas aparecían con especial, de hecho, creo que solo las pistolas. Y luego tenías que coger cajas de especial que aparecían por el mapa si querías munición especial. No digo que vaya a ser así, ni han dicho que vaya a ser así, pero, de nuevo, ya veremos lo que hacen para solucionar ese tema. Lo bueno es que lo tienen en cuenta. También destacó, como este nuevo tipo de armas, las gujas harán que los guardianes se vean bien épicos en la torre, en términos estéticos. Ahora, cambiando de tema, dejando las gujas a una parte, vamos a hablar de los guardianes Colmera. Nos dijo que pensáramos en ellos como Wyverns, los patas de pollo, o como queráis llamarlos, Guillermos. Dicen, son grandes y peligrosos enemigos que una vez aparecen en combate, cambian la forma en la que juegas para poder adaptarte a ellos, a menos que quieras morir, ¿no? Definitivamente no son como los varones renegados, nos dijo. O sea que no son mini jefes o lugartenientes que vayamos a derrotar uno a uno, ¿vale? Y que se terminen luego. Pero al mismo tiempo tampoco van a ir en grandes grupos. Supongo que no veremos a un gran grupo de guardianes Colmena. Quizás tres juntos, sí, porque hemos llegado a ver tres juntos en trailers y demás, no sé si en algún clip, ¿vale? Pero sí, me imagino que como máximo lleguemos a ver tres juntos, ¿vale? Pero sí, probablemente veremos uno en ciertas ocasiones similar a como vemos a enemigos poderosos a lo largo de ciertas actividades, ¿vale? O quizás con la similar frecuencia, o sea, similar a la frecuencia con la que vemos campeones u otro tipo de enemigos de alto rango. O sea, no lo han detallado del todo, pero pues eso, no será lugartenientes, lo cual son buenas noticias. Será un nuevo tipo de enemigo. Luego, pasaron a hablar de la nueva destinación, el mundo trono de Sabazon. Y como esta, tendrá distintas áreas, cada una, con un vibe, un ambiente y se podría decir que una temática distinta. Nos dijeron que estaba inspirado en la primera temporada de True Detective y también en Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, hablando de las zonas, por una parte, nos dijo, tenemos una gran pirámide oscura estrellada en el pantano del mundo trono. Y algunos me habéis mencionado si hay algún tipo de montaña o similar en medio y no. Si no me equivoco, la pirámide, o sea, de hecho, nos lo dijeron, si no me equivoco, que está partida o gravemente dañada, ¿vale? Y eso me recuerda al sueño de Sjur en el que la reina Mara partía una pirámide con sus propias manos. No es spoiler, está en el lore del lanzacohetes de Ciudad Onírica. Y bueno, ya pasamos por ello en el canal, checad el sueño de Sjur si os interesa, pero bueno, quién sabe. El caso es que la incursión tomará allí en esa pirámide y... pinta bien. Luego, por otra parte, otra zona es la del gran castillo de Sabazon, que es un bol gigante de color blanco, súper ornamentado, con un vibe similar a una catedral bendecida por la luz, según sus palabras. Luego, también tendremos otra burbuja que se mezcla entre esas dos zonas. Y destacando lo importante, cada área se sentirá tan única que deberíamos saber exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos, una vez empecemos a conocer el lugar, ¿no? También, mencionaron que al igual que con el acorazado, esperamos secretos, ¿no? Y, lógicamente, habrán muchos secretos en el mundo trono de Sabazon. Os recuerdo, aunque no lo destaquen, que un mundo trono es un lugar que está liderado, vale, regido por las leyes que le impone su creador, en este caso Sabazon. Así que todo podría cambiar y, pues eso, sí, voy a dejarlo ahí. Por otra parte, respecto al espacio del depósito, dijeron que hay cosas a corto y largo plazo que harán para resolver el problema del depósito. Dijo que el sistema de crafteo, lo que hemos mencionado antes, resolverá gran parte del problema, porque podrás construir las armas que quieres, los god rolls, y no tendrás por qué guardar docenas de copias del mismo arma con distintas ventajas, o farmearlas de ese modo. Así que debería liberar bastante espacio de lo que viene a ser el depósito en ese aspecto, sobre todo para los que farmean más. También dijo que Bungie quiere hacer que Destiny 2 sea el mejor First Person Shooter que podamos jugar con nuestros amigos. Ya no es 2012, dice, y no estamos haciendo el juego desde un armario, dijo Joe. Tenemos que reaccionar a la comunidad. Destiny es lo que es ahora debido a la comunidad y queremos que sea lo mejor que podamos darle. Suena bien, suena realmente positivo. Por otra parte, confirmó de nuevo que la saga de la luz y la oscuridad no es el final de Destiny. Y tal y como describió la idea que tienen del futuro de Destiny, queda claro que lo tienen mucho más claro ahora que antes, a cien por cien. Dijo que estaban emocionados de por fin tener su momento Thanos. Dijo tal cual. Un momento Infinity War, como queráis verlo. Donde todos los personajes y ocurridos por fin convergen en un clímax final antes de pasar a contar la próxima historia. Dijo que más allá de la historia principal de la luz y la oscuridad, que terminará con la forma final después del DLC Eclipse, dicen que cuando el universo de Destiny 2 termine, y lo dice así tal cual, cuando el universo de Destiny 2 termine, hay muchas otras historias de Destiny ahí que secretamente estamos trabajando y planeando actualmente. Son muy buenas noticias. Son muy buenas noticias. Al principio, cuando iniciaron en 2012, no sabían ni qué querían hacer con la oscuridad. Y probablemente no lo han sabido muy bien durante los próximos años tampoco. Han tenido mucho que hacer. Ahora, en cuanto a la historia y el lore y la dirección que parecen querer tomar con la franquicia en general, parecen mucho más enfocados y parece que lo tienen todo mucho más claro, lo cual suena genial. Ahora, durante esa entrevista le dio mucho énfasis a las nuevas subclases de luz 3.0. No son ninguna tontería. Por fin le sacarán partido a esas habilidades que destacan de cada uno de sus elementos y subclases. Equilibrarán el cómo se sienten junto con el resto de habilidades, en particular en PvP. Y el PvP, por cierto, es algo que saben que no llevaron muy bien a principios de este año, sobre todo con Stasis. Y por eso, en lugar de lanzar una nueva subclase oscura, harán este nuevo sistema que hemos explicado antes, el 3.0, que será mucho más personalizable, divertido y útil que las actuales subclases de la luz. Además de que deberían sentirse mejor con el sandbox actual y lo que quieren hacer en cuanto a eso, en cuanto al PvP. También os recuerdo que confirmaron que están desarrollando un nuevo tipo de daño para el futuro, así que una vez terminen con las de luz y lo tengan todo más claro, seguramente oigamos más al respecto. Respecto a las nuevas subclases de oscuridad y demás, pero por ahora van a ocuparse de eso. Yo recuerdo que sería una subclase mejorada por temporada. A principios de la Reina Bruja mejorarán la de vacío, tendremos vacío 3.0 y luego deberíamos pasar a Arco Uo Solar 3.0. Veremos cuál sale antes, pero ese es el plan. Luego, pasando al mejorar el PvP. Dijo que se han pasado el año tratando arreglar el PvP, balanceando Stasis y el sandbox con montones de actualizaciones tras actualizaciones, renovando el sistema de rangos del Crisol y más importante aún, las pruebas de auxilies, las cuales regresan este 10 de septiembre con más cambios que nunca hay. Realmente tienen muy buena pinta, ¿vale? O sea, en serio, parece que por fin se han puesto las pilas con el PvP. Y bueno, además de esos cambios, quieren seguir tirando desde ahí, arreglando lo que hay que arreglar, mejorando lo que se puede mejorar y añadiendo lo que pueden añadir, contando con lo que queremos y lo que pueden hacer. Pero definitivamente se han puesto las pilas de cara al PvP. También, y esto es importante, quieren dejarle claro a los jugadores de PvP en particular, cuando van a recibir nuevos modos de juego o nuevos mapas. Y resumiendo, mantenerlos más informados de las actualizaciones del juego de cara al Crisol y al PvP. Dijo, esos mapas y modos que tenemos planeados por ahora quizás salgan algo más tarde de lo que la gente espera. Pero el objetivo con todo esto es aplicar consistencia, constancia. Y creo que eso es muy necesario, sobre todo de cara al PvP y a su comunidad. Porque para empezar llevamos 600 y pico días sin nuevos modos ni nuevos mapas, ¿vale? Nos han dicho que van a regresar varios mapas, nuevos modos y algunos viejos, como los de Grieta, ¿vale? Grieta sea uno que regrese. Entonces, podrían lanzar todo eso de golpe en la primera temporada de la Reina Bruja y olvidarse hasta el año que viene. Pero, personalmente, prefiero que repartan todo eso durante las cuatro temporadas del próximo año para que haya aún algo que esperar de PvP cada temporada. Quizás, como dice, pues llega algo más tarde de lo que esperan algunos. Quizás no se sienta todo tan de golpe, ¿sabes? Pero creo que es importante mantener esa constancia, ¿vale? De cara a la comunidad PvP en particular y, sobre todo, mantenerlos informados de lo que está por venir. Eso es muy importante. Dicen, si eres un jugador PvP, quiero que sepas cuántos mapas y cuántos modos de juego vas a recibir al año y cuándo van a ser lanzados. Quizás no sean tus mapas favoritos, pero deberías saber si el juego va a tener el mapa o no. Deberías saber cuándo vas a tener un nuevo modo o no. Deberías saber cuándo van a haber actualizaciones a los distintos sistemas. Y Bungie, dice, se compromete a hacer esto de cara al futuro y ser más predecibles con el tipo y la cantidad de contenido que recibiremos. Y en el caso de PvP en particular, como os digo, creo que es más que necesario y muy buenas noticias. En fin, eso ha sido mucho. Eso han sido tres entrevistas y ni siquiera del todo, ¿vale? O sea, he destacado, lógicamente, lo más importante, lo que son noticias y revelaciones. Pero, si queréis echarle un vistazo al completo, a su versión original, en inglés, tendréis todas linkeadas abajo en la descripción. Por ahora, decidme qué opináis sobre todo esto que hemos mencionado aquí de las distintas entrevistas, de los distintos temas. Hay mucho de lo que hablar, lo sé, pero decidme qué es lo que más os ha impactado, lo que más os ha interesado, lo que queráis abajo en los comentarios. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.